Hola, mi nombre es Reina Gil Orán y soy estudiante de la Facultad de Arquitectura en la Licenciatura de Artes Visuales. Actualmente, terminando la carrera, vengo con unos trabajos que son ilustraciones en acuarelas. Son parte de una serie llamada de vacaciones, aproximadamente unas 7 que tengo ahorita, pero va a seguir creciendo. Pues la inspiración es en base a lo que son historias pequeñas, contadas, a partir de un fragmento de historias. O si no, también inspirado en escenas o momentos de libros, como por ejemplo este, que es el caracol. Esta otra también es en base a libros de ciencia ficción, inspirado en historias como las de Isaac Asimov. Cada una de las obras que se ven acá es una parte misma del artista. Por eso mismo les invito a apreciarlo y acérquense más al arte, y no solo al arte, sino a la lectura. ¡Gracias!